Al intentar llevar a cabo un asalto tipo conejero, un sujeto fue asesinado a balazos por parte de la persona afectada en Zapopan. Los hechos ocurrieron en las calles de Miguel Alemán y Nicolás Bravo, en la coluna Miguel de la Madrid, cuando una persona acudió a una sucursal bancaria localizada sobre la prolongación López Mateos para retirar una suma importante de efectivo. Una vez que concluyó con el trámite, llegó hasta su negocio, donde fue alcanzado por el bandido, quien lo encañonó para que le diera el dinero. Testigos dijeron que el afectado se defendió y, al también estar armado, disparó en contra del malviviente, matándolo, mientras que él solo resultó con una herida de bala en el brazo.